Buenos días, hermanos. El sacramento de la Eucaristía, como sacramento de la presencia de Cristo entre nosotros y dentro de nosotros, tiene el poder único de unirnos en un solo cuerpo, independientemente de la edad, el color, la raza o el género. La condición emocional, el estatus económico o el origen social. La Eucaristía rompe todos estos límites y crea el único cuerpo de Cristo, que vive en el mundo como un signo vibrante de unidad y comodidad. Jesús ora fervientemente a su Padre, que todos sean uno, así como Padre, Tú estás en mí y yo estoy en Ti, para que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que Tú me has enviado. La Eucaristía es el sacramento de esta unidad divina, vivida entre todos los hombres. La familia de San Felipe Neri agradece de todo corazón su presencia a esta nuestra casa de oración. Si usted está de visita o nos acompaña por primera vez, le damos la más cordial bienvenida. Nuestra casa es su casa. Le recordamos que si sus niños están a hacer uso de los baños, deberán ser acompañados por un adulto. Antes de iniciar nuestra celebración, le pedimos apague su teléfono celular o cualquier aparato electrónico, para que no sea motivo de distracción para usted o todos los que nos acompañan. Agradecemos su colaboración. Recuerde, el cuerpo de Cristo puede recibirse en la mano o en la boca. Si lo recibe en la mano, debe ser consumido frente al ministro. Ahora los invito a que giremos hacia el centro para recibir al sacerdote que va a predecir, el padre Francisco Sergio. Iniciemos. AfonDpendimos. Palabra de la peroño de Dios Palabra de la vida, confío en mi Señor Palabra de la vida y confío en mi Señor Palabra de la vida, empr fatigía en mi Señor Palabra de su vida eterna, en ella esperaré Amén. 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor en piedad, Cristo, en piedad, Cristo, en piedad, en piedad de nosotros, Señor, en piedad, Señor, en piedad. en piedad de los ojos. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra en paz a los hombres que amaré. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra en paz a los hombres que amaré. Tú eres el Cordero que quitas el pecado en piedad de nosotros y escuchas nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra en la tierra en paz a los hombres que amaré. Solo eres santo y solo eres santo y solo eres altísimo con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en la tierra en la tierra en la tierra. sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchemos la palabra de Dios. El rey pagano Ciro es visto por el profeta Isaías como un instrumento de Dios a favor del pueblo de Israel. Los éxitos políticos y militares de Ciro se deben a que Dios mismo lo ha elegido y está a su lado. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por mi amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente. Que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciamos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor, porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen. Has sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Alaban al Señor, pueblos del obre. Reconozcan su gloria y su poder. Y tributenle honores a su nombre. Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. Amén. Amén. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él gobierna a las naciones con justicia. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Amén. San Pablo dirige palabras de felicitación a los cristianos de Tessalónica, una de las comunidades que él ha fundado. Les recuerda que el éxito no fue solo por la predicación, sino por la fuerza del Espíritu Santo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido su amor y la perseverancia que le da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Nunca perdamos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de lo que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra. Porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues qué piensas. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó. Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron. Del César. Y Jesús concluyó. Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Lo que es el César de Jesús. Muy buen día. Ya no tenemos espacio para los hermanos que están parados porque nos van a tomar como dos horas la misa. Así es de que no se crean. Van a decir, ay padre, entonces ya nos vamos. El día de hoy tenemos algo muy interesante en la liturgia de la palabra que acabamos de escuchar. Vamos a reflexionar primero en la segunda lectura que escuchamos el día de hoy. Pero déjenme decirles algo que yo escuchaba de mi abuelo que decía un dicho. Y ahorita les voy a decir por qué les voy a repetir ese dicho que él decía. Él dice que él escuchaba, él decía que él escuchaba ese dicho de una persona mayor que decía. De las aguas mansas líbrame Señor porque de las turbias... Yo solo me cuido. Yo solo me... Protejo. ¿Algunos de ustedes les había dicho? Sí. Sí, ¿lo habían escuchado? Sí. ¿Saben cuándo se utiliza? ¿O por qué lo utilizamos regularmente cuando decimos ese dicho? De las aguas turbias líbrame Señor porque de las masas... O más bien de las masas líbrame Señor porque de las turbias yo me cuido. Es así. ¿Por qué lo utilizamos? ¿Y por qué les digo este dicho? Porque el día de hoy en el Evangelio tenemos algo muy interesante de lo que vamos a reflexionar a partir de eso. Cuando alguien nos hace un halago a nosotros, ¿qué pensamos de esa persona? ¿O quiénes regularmente nos hacen halagos a nosotros? Las personas con las que convivimos, a veces las que nos quieren y las que pensamos que son nuestros amigos nos hacen ese tipo de halagos. ¿Verdad que sí? O recibimos muchas veces halagos de las personas con las que convivimos y que decimos pues es mi amigo o porque me conoce y esto y lo otro. Y el día de hoy Jesús en el Evangelio recibe un halago, pero no es de sus amigos. Ellos pretenden con ese halago que Jesús les crea que son sus amigos, pero en realidad no lo son. Y ahorita vamos a ir a reflexionar acerca de eso. Pero vamos a regresarnos a la segunda lectura que escuchamos el día de hoy, de San Pablo a los tesaronicenses. Escuchamos algo muy interesante de San Pablo el día de hoy, que cada uno de nosotros estamos invitados a hacer si ya venimos a misa. Si ponemos atención en lo que el cura, loco, aquel que está enfrente está diciendo. Tenemos una responsabilidad muy grande. San Pablo el día de hoy nos está hablando de la misión que él hizo para la comunidad de Tesalónica. Y el día de hoy San Pablo, esa misión, dice San Pablo en la lectura que escuchamos del día de hoy, fue gracias a la predicación que Silvano, Timoteo y yo hicimos para ustedes. Pero, San Pablo dice, pero especialmente y lo más importante, es porque el Espíritu Santo, o la fuerza del Espíritu Santo, si lo pone San Pablo, la fuerza del Espíritu Santo es por la que ustedes dieron fruto a raíz de la predicación que nosotros hicimos para ustedes. San Pablo no se cuelga el milagrito él solo, o más bien San Pablo, de hecho, no se cuelga el milagrito para él. San Pablo reconoce que es el Espíritu Santo quien obra en la comunidad gracias a la predicación que ellos hacen. Pero San Pablo no se cuelga el milagrito como sucede con muchos curas, o con muchos coordinadores de grupos en las iglesias, o como papá y mamá. Es que yo te doy, es que yo esto, es que yo aquello. Está bien, claro que sí, se esfuerzan, nos esforzamos. Algunos sacerdotes nos esforzamos por preparar una homilia para ustedes, para darles un poco de lo que la Sagrada Escritura nos invita a cada uno de nosotros, desde ser misioneros. Pero, y hablando de eso, precisamente estamos celebrando el Domingo Mundial de las Misiones. Entonces, San Pablo, el día de hoy, en la misión que él hace de predicar, de enseñar al pueblo de Tesalónica, él no se cuelga el milagro, sino que se lo atribuye al Espíritu Santo. Y dice, es por la fuerza del Espíritu Santo que ustedes dieron fruto abundante en la fe, por la obra que el Espíritu Santo hizo en ustedes. Y el día de hoy, San Pablo, a cada uno de nosotros cristianos, o que nos decimos cristianos, nos está llamando a seguir haciendo la misión. Muchas veces nos cansamos y nos damos por vencidos porque decimos, esta gente cabezona no cambia. Deja que el Espíritu Santo haga su labor. Te toca a ti predicar. Te toca a ti enseñar, papá y mamá, con el ejemplo. Solamente una cosa que tienes que hacer. Pídele al Espíritu Santo que toque el corazón de tus hijos. Que toque el corazón de tu esposo, de tu esposa, que posiblemente no ha tenido una conversión. Y deja que el Espíritu Santo haga su obra. Permite que el Espíritu Santo, a través de sus dones, pueda él seguir trabajando para que las personas tengamos una conversión verdadera y podamos dar frutos. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos colgamos el milagrito a nosotros? Si decimos, es que yo el cura predico muy bien y por eso la gente está aquí. Por eso tengo la iglesia llena. Porque el cura soy el mejor, soy el que mejor predico, soy el que mejor esto, mejor aquello. Les doy chance de todo. Por eso esa gente viene aquí a esta iglesia. Porque les damos chance de todo. ¿Papeles para bautizos? No, no hay problema. Papeles. ¿Papeles para bodas? Tampoco, no se preocupe. Pero cuidado con eso. Cuando nosotros nos colgamos el milagro para nosotros y decimos que es porque lo que nosotros hacemos déjenme decirles algo. Ha sucedido siempre durante toda la historia de la iglesia. Ha habido predicadores que dicen que es por ellos. Ha habido predicadores que se cuelgan el milagro a ellos. Pero eso se viene muy rápido para abajo. Se termina. ¿Cuándo? Cuando esa persona ya no está ahí. ¿Por qué? Porque las personas estaban supuestamente por lo que estaba haciendo el sacerdote, el predicador, el evangelizador, pastor, llámenle como quieran. Pero San Pablo el día de hoy nos aclara y pone la certeza en la cuestión de decir es gracias a la fuerza del Espíritu Santo y por la predicación ciertamente que nosotros hicimos. Pero es el Espíritu Santo quien les inspiró. Es el Espíritu Santo quien les tocó su corazón. Es el Espíritu Santo quien los atrajo hacia nuestro Señor Jesucristo. Si no es así, entonces tenemos que revisar. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué venimos a esta iglesia? O a la iglesia donde vayamos, a donde nos guste ir. ¿Por qué vamos? ¿Por el sacerdote que está enfrente? No, no lo hagan por eso. ¿Por el coordinador que tengo en mi grupo de lectores, de ujieres, de esto, de aquello? Tampoco. Es obra del Espíritu Santo. Es la obra de Dios. Cada uno de nosotros somos llamados a ser misioneros, como San Pablo en ese momento en la comunidad tesalónica. Otra cosa interesante que tenemos en la segunda lectura del día de hoy. San Pablo, el día de hoy, en esta lectura, nos presenta las tres virtudes teologales. ¿Cuáles son esas tres virtudes teologales? ¿Quién sabe? Fe, esperanza y caridad. Ella es catequista, no se la sabe, posiblemente. No lo sé, no, no se crea. Felicidades, no sabérselas. Sí, son la fe, la esperanza y la caridad. Les llamamos tres virtudes teologales. San Pablo confía que por la fe que el pueblo tiene en Dios, ese pueblo va a dar frutos. San Pablo, en su predicación, con caridad, los invita a acercarse. San Pablo espera que esa comunidad tenga esperanza en una vida mejor y que viene a través del Evangelio. Entonces, el día de hoy, en esta lectura, encontramos, en otros pasajes de la Sagrada Escritura también, pero en esta Escritura, en este pasaje, encontramos las tres juntas mencionadas por San Pablo. En algunas otras encontraremos acerca de la fe, acerca de la caridad, pero no las encontraremos juntas. Y en este caso, sí, San Pablo nos habla de las tres, porque son elementos importantes que tenemos que tener al momento de predicar, al momento que invitamos a la comunidad a acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, vamos a reflexionar acerca de lo que dice el Evangelio. ¿Se escucharon la parte final del Evangelio? ¿Qué dice la parte final del Evangelio? ¿Quién se acuerda? ¿Lo que es de César? Dar a César lo que es de César y a Dios. ¿Lo han utilizado alguna vez en su vida? Sí. ¿Cuándo? Cuando nos referimos a eso, pues dale a aquel lo que le corresponde y dale a este lo que le corresponde. Pregunta para todos. ¿Qué le corresponde al César, según y de acuerdo al pasaje del Evangelio que escuchamos el día de hoy? El billete, ¿verdad? La moneda. Eso es lo que le corresponde al César. En la traducción de la palabra que está en el Evangelio del griego, la traducción original o para la traducción más adecuada sería retribúyele, regrésale a él. Retribúyele al César lo que es del César. No es dale a César. Es retribúyele a César lo que es del César. Es decir, si la moneda tiene su imagen y tiene su inscripción, ¿a quién le corresponde? Al César. Devuélvesela, porque no es tuya. ¿A quién le estaba hablando Jesús en ese momento? Fíjense bien. Tenemos tres situaciones en este pasaje del Evangelio y tres grupos de personas que están con Jesús. Uno de ellos es el grupo de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran judíos que cobraban los impuestos a los mismos judíos. Tenemos también con Jesús el grupo de los herodianos o el grupo de Herodes, porque el Evangelio dice algunos de los secuaces del partido de Herodes estaban con Jesús en ese momento. ¿Quiénes eran los terceros enemigos de Jesús? Los saduceos. Fariseos, herodianos y saduceos. En esos tres grupos, Jesús tiene controversias siempre con ellos. ¿Cuáles son las controversias o cuál es la controversia del día de hoy con Jesús? Cuando le hacen la pregunta. ¿Qué pregunta le hacen a Jesús el día de hoy a estos grupos? ¿Qué si es lícito o está permitido hacer qué con el dinero? Pagar al César los impuestos. ¿Qué estaban buscando ellos? Y le están preguntando a Jesús sí o no. Ellos quieren una respuesta de sí o no. Pero fíjense bien, ¿por qué les dije el dicho que les dije ahorita que decía mi abuelo? Porque Jesús recibe un halago de parte de ellos antes de la pregunta. ¿Qué le dicen a Jesús estos personajes? Maestro, sabemos que hablas con verdad, que eres bueno, que te portas chido con los otros y bla, 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 todo lo demás. Halagan primero a Jesús. Pero Jesús, sabiendo sus malas intenciones y con la sabiduría de Dios, no cae en la trampa de ellos. ¿Qué querían que les dijeran ellos? Que sí o que no. Solamente. Ellos querían una respuesta sí o no. Pero Jesús no les satisface en esa respuesta. Porque Jesús sabía lo que estaban buscando. Ellos estaban buscando un argumento para darle a las autoridades y decirle, mira, este anda diciendo que no te paguen los impuestos. Mátalo. Haz algo, porque si no, te va a echar la jita encima. ¿Con quién iba a quedar mal Jesús si decía que no? Que no tenía que pagársela al César. ¿Con quién iba a quedar mal? Con las autoridades. Con el César iba a quedar mal Jesús. Al momento de decir Jesús, no, no es lícito pagarle o no le deben de pagar los impuestos. ¿Con quién iba a quedar mal? Con las autoridades. ¿Con quién quedamos mal cuando no pagamos nuestros impuestos nosotros? ¿Con nosotros mismos? Sí, parte de ellos sí, pero sobre todo principalmente con las autoridades. Porque es una responsabilidad moral de nosotros pagar nuestros impuestos para que como sociedad sigamos funcionando. ¿Qué hacen las autoridades o qué deberían de hacer las autoridades con ese dinero? Administrar. Pero en este caso con Jesús en ese momento no aplica de esa manera. Jesús estaba, ellos estaban buscando una respuesta de sí o no y Jesús no cae en esa trampa y les dice dinos si es lícito pagar el impuesto al César sí o no. Si Jesús dice que no, ya dijimos que con quién va a quedar mal con el César. Pero si dice que sí, ¿con quién va a quedar mal Jesús? ¿Con quién? Más fuerte porque no los escucho. No, ya quedó, si decía que no iba a quedar mal con las autoridades, pero si Jesús dice que sí hay que pagar los impuestos entonces queda mal con su propio pueblo. Acuérdense, los fariseos eran los que les cobraban los impuestos a los mismos judíos. Eran judíos cobrándole a mismos judíos. Hagan de cuenta que eso es emigrantes latinos sacando a emigrantes que vienen de otros países a este lugar. Exactamente la misma imagen. ¿Cómo nos expresamos de esos hermanos latinos en la migración que dicen ah, ¿por qué no les echan la mano? ¿Por qué no los cuidan? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Porque es su chamba, es su trabajo, si no, no les pagaba. Pero sucedía exactamente lo mismo con los fariseos. Eran judíos sacados de entre los judíos para que le cobraran los impuestos a los mismos judíos. Y entonces, ¿con quién iba a quedar mal Jesús si les decía que sí? Con su propia raza. Con su propio pueblo iba a quedar mal Jesús si decía que sí. Por eso, en su sabiduría Jesús no le responde si sí o si no. Les dice, a ver, tráiganme la moneda. ¿De quién es la imagen que está en la moneda y de quién es la inscripción? Les pregunta Jesús. Y dicen ellos, pues del César. Pues entonces, retribúyanle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahora pregunta, ya me dijeron qué es lo que es de César. Pero la siguiente pregunta a la que yo los voy a invitar a meditar y a que realmente reflexionemos es, ¿qué es de Dios? Todo. ¿Nosotros somos de Dios? Sí. Sí. ¿Nuestro tiempo es de Dios? Sí. ¿Reconocemos a Dios como el dador de la vida? Sí. Sí. ¿Qué le das a Dios ahora? Te pregunto. ¿Qué le damos a Dios? ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? Yo sé que algunos de ustedes tienen muy buenas prácticas piadosas de venir a la hora santa, de orar en su casa, de acercarnos a los sacramentos. Reconozco esto en la comunidad. Somos una comunidad muy participativa. Pero para los que nos cuesta un poquito de trabajo eso, ¿qué le estamos dando a Dios? Solamente venimos a misa porque ya no me delata la esposa de vamos a misa, vamos a misa, vamos a misa. Está bien, vamos a misa. La pregunta que yo te quiero invitar a reflexionar es más bien esa. ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿El tiempo que nos sobra? ¿La vida que nos sobra? ¿Qué le estamos dando a Dios? Ojalá que se lleven eso de reflexión, hermanos. En realidad esa es mi reflexión el día de hoy para ustedes. Ya establecimos qué es de César, ya establecimos y sabemos qué es para la autoridad. Pero, ¿qué es de Dios? Ustedes mismos respondieron, todo es de Dios, nosotros somos de Dios, la vida no la dio Dios, nuestro tiempo es de Dios, todo es de Dios. ¿Qué tendríamos que regresarle a Dios o qué tendríamos que hacer nosotros por Dios? Dios no necesita que hagamos nada por Él en realidad. Él sigue siendo Dios contigo y sin nosotros. Sigue siendo Dios. Pero en agradecimiento nosotros deberíamos por lo menos venir a alabarle, venir a bendecirle, venir a glorificarle como comunidad, venir a orar un momento de tu día. Si quieres un momento en el mes, ¿cuánto tiempo le dedicas a la oración personal? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestra oración personal? De venir a darle gracias a Él. Tenemos cada jueves, tenemos la hora santa en la mañana y en la tarde. Les vuelvo a repetir, algunos de ustedes, bendito sea Dios, aquí están con nosotros cada jueves, cada segundo sábado de mes, vienen también a la adoración nocturna, les agradecemos también eso. Pero si nos ponemos a reflexionar realmente cuánto le estamos dando a Dios, de parte de nosotros ¿qué estamos haciendo para Él? Muchas veces ni siquiera asumimos la responsabilidad de ser verdaderos misioneros en nuestro hogar. Muchas veces ni siquiera asumimos la responsabilidad que dijimos un día que íbamos a cumplir cuando acercaron a sus hijos al bautismo, les pregunta el sacerdote, ¿están conscientes de la obligación que están contrayendo de educarlos en la fe? ¿y padrinos y papás decimos sí? Ahora la pregunta es ¿qué has hecho? ¿o qué estamos haciendo con eso? Ya nos quedó claro qué es lo de César, ¿verdad? ¿ya? La reflexión que yo quiero invitarles el día de hoy es más bien ¿qué le estamos dando a Dios? ¿qué estamos haciendo para seguir construyendo su reino aquí entre nosotros? aquí en la tierra San Agustín dice que si queremos participar del reino eterno tenemos que tener los pies puestos en la tierra es decir haz que el hermano que tienes a tu lado se sienta amado se siente importante en tu vida haz que tu esposo o tu esposa se sienta alegre de estar contigo ¿qué te cuesta? ¿o qué nos cuesta? Sabemos perfectamente que muchas veces el cansancio nos gana el caer en una rutina nos gana caer en una a veces en desilusión también nos roba tiempo nos roba nuestras energías pero para eso fuimos llamados a eso fuimos puestos en la primera lectura que escuchamos el día de hoy del profeta Isaías hay algo muy interesante un rey que no era cristiano el rey Ciro Ciro de Persia no era cristiano él no creía en el Dios verdadero él no creía en Dios Padre pero más sin embargo Dios lo utiliza o lo usa más bien la palabra correcta sería que él hace con Ciro algo para este pueblo de Israel y dice la última parte de la primera lectura yo te llamé por tu nombre y te di un título de honor aunque tú no me conocías yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí no hay otro Dios te hago poderoso aunque tú no me conoces para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí yo soy el Señor y no hay otro cada uno de nosotros que ya conocemos a Dios que ya nos venimos y nos paramos y nos sentamos en la misa ya tienes un pie adelante de todas aquellas personas que no se acercan a Dios ya estás adelantado de aquellas personas que no quieren saber el día de hoy nada de religión pero Dios te quiere utilizar a ti quiere que tú seas su instrumento de evangelización Dios te está llamando y nos está llamando a cada uno de nosotros a que como este rey nosotros le sirvamos a Dios como instrumento para que otros lo conozcan y que se den cuenta de que si todo es por obra y gracia de Dios en nuestra vida ¿a quién tenemos que devolverle? a Dios por lo menos tendríamos que ser agradecidos con eso pero déjame decirte algo a ti papá y a mamá ¿por qué tus hijos muchas veces no son agradecidos contigo? porque obviamente no han recibido el ejemplo tuyo por eso tienes hijos mal creados que te dicen ¿qué te agradezco? si no me das nada no haces nada por mí aunque les des comida les des techo y les des vestido ellos dicen que no haces nada por ellos ¿qué te agradezco? si mis amigos traen mejores ropas que yo mejor celular que yo ¿cómo te voy a agradecer eso? porque tú no les has enseñado a ser agradecidos porque tú tampoco eres agradecido con Dios cuando nosotros tenemos agradecimiento hacia Dios aunque sea en cosas que parecen insignificantes pero que son las más importantes entonces estamos dando de ejemplo estamos haciendo misión te dije hace ratito déjalo a las manos del Espíritu Santo tú solamente haz lo que te corresponde hacer papá y mamá ahora los hijos en algún momento la vida te va a llamar a que tengas que vivir tu propia vida y tus propias responsabilidades y obligaciones si no lo aprendiste en casa la vida te lo va a enseñar de manera cruel y espero que no sea así espero que te esfuerces para no terminar de homeless ahí como tantas personas que tenemos el día de hoy y no porque muchos de ellos no trabajen no porque muchos de ellos no hagan nada sino porque realmente muchas veces no se puede la vida nos enseña a veces de manera cruel pero por favor papá y mamá enséñale a tu hijo a ser agradecido con las cosas pequeñas enséñale a tu hijo a agradecer a Dios por el techo por la comida por el vestido que tiene hoy tú sea agradecido con Dios porque muchas veces solamente lo que hacemos es quejarnos y decir ¿por qué Dios a mí no me bendice? ¿por qué no me bendice? ¿más bendición quieres? te regala la vida todos los días puedes ver a tu familia todos los días puedes abrazarlo tienes el chance de abrazarlos todos los días tienes el chance de ver sonreír a tu hijo a tu hija a tu esposa o a tu esposo y viceversa no tienes que agradecer nada a Dios tenemos mucho que agradecer a Dios entonces démosle a Dios lo que es de Dios amén nos ponemos de pie van a decir este cura regañón no no los estoy regañando los estoy invitando para reflexionar acerca de eso hagamos nuestra profesión de fe creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creemos en un solo Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encargó de María la Virgen y se hizo oro y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilar padeció y fue sepultado y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para cumplir a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén hermanos y hermanas elevemos nuestras súplicas a Dios Padre y pidamosle que nos ayude a ser mensajeros de su palabra a cada petición responderemos te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor por el Papa Francisco obispos sacerdotes y todos los misioneros para que los llenos de la misericordia de Dios trabajen incansablemente para llevar la buena nueva a todas las naciones por los líderes del mundo entero para que encuentren en el diálogo una solución a sus diferencias y luchen por la paz y la unidad por los pueblos que sufren pobreza económica y espiritual para que obtengan un mayor desarrollo gocen de la paz y disfruten de la fraternidad a la que nos invita el Evangelio de Cristo te lo pedimos Señor por todos los misioneros que viven en medio de dificultades los que se sienten agotados y sin aliento para que nuestra oración y nuestra ayuda material sea un remedio que les fortalezca oremos te lo pedimos por nuestra comunidad de San Felipe Neri para que la participación en esta Eucaristía avive nuestros corazones y nos empujemos a trabajar por el reino de Dios oremos te lo pedimos Señor Dios que amas a todos los hombres y quieres su salvación mediante el conocimiento de la verdad escucha nuestra oración y haz que el Evangelio de tu Hijo sea proclamado por todos los cristianos y recibido con gozo por todos los hombres de buena voluntad por Jesucristo nuestro Señor Amén tomen asiento presentemos nuestros dones te damos gracias por que nos llamas por que nos tienes cerca de ti mi vida entera es toda tu vida yo nada quiero ya estoy feliz ay Dios Señor se comprende que nada puedo que nada soy pero tu voz viene hasta mi nada me entiende contigo estoy le damos gracia porque nos llaman porque nos tienes cerca de ti mi vida entera es toda tu vida yo nada quiero ya estoy feliz has sido tú que me gustó viniste a verme tu voz me habló yo lloro sé seguir tu voz cuando lloro a ti justo Señor le damos gracias porque nos llaman porque nos tienes cerca de ti mi vida entera es toda tu vida yo nada quiero ya estoy feliz concedenos Señor el don de poder servirte con libertad de espíritu para que por la acción purificadora de tu gracia los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre luz sobre toda luz porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria por eso innumerables ángeles en tu presencia contemplando la gloria de tu rostro te sirven siempre y te glorifican sin cesar y con ellos también nosotros llenos de alegría y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando santo 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 es el Señor del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana 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 en el cielo te alabamos Padre Santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación y tanto amaste al mundo Padre Santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu único hijo el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo para cumplir tu designio el mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida y porque ya no vivamos para nosotros mismos sino para el que por nosotros murió y resucitó envío Padre el Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo por eso Padre te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna porque el mismo llegada la hora en que iba a ser glorificado por ti Padre Santo habiendo amado tanto a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan te bendijo lo partió y se los dio diciendo tomen y coman todos de ellos porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección por eso padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha te ofrecemos su cuerpo y su sangre sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos participamos de este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria y ahora Señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor el Papa Francisco de nuestro Obispo José del orden episcopal de los presbíteros y diáconos de los oferentes y los aquí reunidos y de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y santos y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén y seguimos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hazte tu voluntad en la vida en los siglos danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes como hermanos en Cristo dénse fraternalmente la paz Señor Jesucristo En piedad de nosotros, en piedad, oh reo de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad, oh reo de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad, oh reo de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad, oh reo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy Cristo, que quédense en tu casa. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. Nos he인� nodénticos. Gracias. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna, dijo Jesús cierto día, predicando en la idea, yo soy el pan que da vida, anunciado por los profetas. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna, Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Es voluntad de mi Padre, el que coma de esta cena, ha de vivir para siempre, para que ella nunca muera. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna, Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna, Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. ¡Gracias! 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 Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca frutos en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría a los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos varios anuncios, así es que si pueden sentarse por favor un ratito más, les voy a agradecer. ¡Gracias! Colaborar con esta labor de la iglesia. ¿Ya tienen hambre? Sí, ok. Entonces ahorita también les hago la invitación porque los ministros de Eucaristía nos están haciendo una invitación a pasar a disfrutar de una venta de comida el día de hoy. El menú incluye menudo, tamales, tacos dorados, quesadillas con carne, tacos de asada, nachos y aguas frescas. Por favor, les invitamos a que apoyen a este grupo en la compra de comida y van a ir a comer a otro lado, pues es de que coman aquí de una vez. Ojalá que puedan también apoyarnos con eso. Un miembro del Sagrado Corazón de Jesús recibirá su donación de alimentos después de la misa, ya están aquí. Les agradecemos mucho su generosidad. Esto va a ayudar a las familias de Mexicali, Baja California, a ayudar a proveer para ellos algunos víveres. Agradecemos mucho su generosidad, que Dios les bendiga. Vamos a seguir pidiendo para que Dios derrame sus bendiciones sobre ustedes. Bien, esta es la última semana para donar bolsas de dulces para el evento que tendremos el 31. Por favor, les estaba diciendo en la misa de inglés, no nos estén preguntando que si vamos a celebrar Halloween. No estamos celebrando Halloween. Les estamos dando una opción distinta para sus niños. Les estamos dando una opción diferente para sus hijos. Porque si ustedes los tienen en casa, estoy seguro que a final de cuentas se les van a salir a pedir dulces. Entonces, la parroquia, nosotros como iglesia estamos tratando de darles una opción diferente. No estamos celebrando Halloween. Dejen de estarnos preguntando por qué están celebrando Halloween, Padre. No lo estamos celebrando. Entonces, solamente les estamos haciendo una invitación para darles una opción distinta para los niños. Es un evento familiar que queremos organizar como iglesia. Ojalá que nos apoyen con donación de dulces para este día. El día martes 31 está organizado este evento. Es un evento familiar, como les decía ahorita. Nos vamos a ubicar en el campo, en la parte de enfrente del campo. Va a haber actividades para los niños, películas, juegos, lo que regularmente se hace. Va a comenzar a las 7 de la noche y vamos a terminar a las 9 de la noche. Ahora, para las personas que quieran un momento de adoración, va a estar expuesto el Santísimo durante toda la noche ese día. Si ustedes no quieren participar allá, ojalá que tengamos lleno aquí. Ojalá que realmente nos comprometamos en esa parte. No quiero ir allá. Ok, ojalá que esté llena la iglesia ese día aquí. Martes 31 de octubre. De 7 a 9. Aquí la exposición del Santísimo se va a hacer después de la misa de ese día. Los boletos de preventa para los juegos mecánicos del día del carnaval. ¿Cuándo es nuestro carnaval, dijimos? 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Porque si no van a llegar el 6 y van a decir, padre, ya no hay nada y se acabó antes o qué. No. 3, 4 y 5. Ese día, entonces ya están a la venta, a la preventa, los boletos para los raíces de los juegos mecánicos. Ustedes van a poner a escanear este código QR, aquí que lo tenemos. A través de su teléfono van a poder comprar los tickets para estos raíces solamente. No para la comida. Solamente para los raíces. Ok. Entonces, si ustedes no saben cómo hacerlo, pregúntenle a su nieto de 3 años. Denle el telefonito aquí, denle la tarjeta. Él paga y te dice, ya, grandpa, ya están pagados los boletos para los días de carnaval. ¿Cuántos boletos van a poder comprar ustedes por 20 boletos por 17 dólares? ¿40 boletos por 32 dólares? O bien, una pulsera que ustedes podrán utilizar el día 4, sábado 4, por 39 dólares. Ese día la van a poder utilizar de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Esa pulsera se va a poder utilizar por sus hijos o ustedes en los raíces de ese día, los juegos, por 4 horas. Son suficientes para marear a los niños 4 horas. Así es de que, ojalá que nos aporten también con eso. O más bien que la compañía que está organizando el día de esta vez este evento, pues así lo ha querido hacer. Para celebrar el 75 aniversario de nuestra parroquia. ¿Sí saben que estamos celebrando el 75 años ya de la parroquia? ¿No? Álgame Dios, no vienen a misa. Los que dijeron, no, no vienen a misa, no, no se crean, sí vienen a misa. Pero no lo habíamos mencionado. Estamos celebrando 75 años de fundación de esta parroquia. Y ahorita, ahorita les voy a seguir explicando esa parte porque ya nuestros hermanos de los boletos de la rifa ya están aquí. Ojalá que alguno de ustedes todavía quiera comprar boletos. Levante su mano para llevarse un librito de boletos. Y ahí están los jóvenes ahorita pasando en los pasillos. Para si alguien se quiere llevar boletos todavía para la rifa. La rifa van a ser 5 mil dólares primer premio. Segundo, 2 mil 500 y tercero mil dólares. Ahí están los muchachos todavía ofreciendo boletos. Si usted quiere comprar su boleto personal, vaya usted a la oficina. Ahí se lo podemos vender también. Solamente 5 dólares el boleto. Muchachos, para si alguien quiere comprar los boletos, deba ir a su mano. Otra cosa. Ok, estábamos con los de los 75 años. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque tenemos playeras muy bonitas. Playeras polo, playeras de cuello redondo y una sudadera. Lo que conocemos como una sudadera. Este, para venta. Tiene el logo de la parroquia. Tiene 75 años. Hay una playera que tiene la parte de atrás, el logo de lo que es la iglesia. Tenemos 4 o 5 modelos, creo. Ustedes nos van a poder estar viendo ahorita al final. Si no, en la tiendita que está aquí atrás, también ahí están disponibles. O bien, en la oficina. No me acuerdo de los precios ahorita, para no mentirles. Pero están muy bonitas. Ojalá que nos puedan comprar alguna. Y que con esa playera, nos acompañen el día del carnaval. Nos vamos a decir, oh, mira, esta gente viene de aquí de San Felipe Neri. 75 años. Algunos de ustedes nos han dicho, padre, yo estoy aquí desde hace muchísimos años, desde que esto empezó. Pues entonces ya tienes más de 75 años tú. Porque hace 75 años fue fundada esta parroquia. Otro anuncio más. Mañana, esto es para los ministros de Eucaristía. Mañana, lunes, habrá una reunión para los ministros de Eucaristía a las 7 de la noche, aquí en la parroquia. Mañana los esperamos. ¿Qué otra cosa? Sí. Cumpleañeros. ¿Quién cumpleaños esta semana? ¿O quién está cumpliendo años esta semana? Levante su mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos una comunidad muy nutrida de cumpleañeros. Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor. Y a pedir la bendición a ellos. Que Dios Padre Todopoderoso derrame su bendición sobre ustedes. Que el Espíritu Santo derrame sus dones sobre cada uno de ustedes. Les permite experimentar muchos años de salud y de alegría. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendigan. Amén. ¿Alguna pareja que esté festejando aniversario de bodas? ¿Pareja o parejas? ¿Festejando aniversario de bodas? ¿Nadie? Sí. Ok. Ahí se levantaron ya unos jóvenes. Venga para acá, acérquense con nosotros. Vamos a darles un fuerte aplauso para que se animen. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo se llaman? ¿Verónica y José? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cuántos hijos tienen? Nada más ella. ¿Cuántos años de casados? 11 años de casados. Bendito sea Dios. Les damos gracias por haber dicho que sí. ¿Sí se puede? Sí. ¿Ha habido momentos difíciles? Sí. Pero sí se puede, ¿verdad? Sí, claro que sí. Porque tienen voluntad. Claro que sí. Entonces ahora déjenme ir con esta pareja. ¿Cómo se llaman? María Teresa y Manuel. ¿Cuántos años de casados? 49 años ya. Muy bien. ¿Cuántos hijos? Tres. ¿Nietos? Dos. ¿Bisnietos? No. Gatos, perros y nada de eso como dice el padre Ernesto. Tres perros. Oh, ¿y quién los cuida? El abuelo. Son de usted. Acérquense, por favor. Miren, como si tenemos más. ¿Cómo se llaman? Rafael y Elena. ¿Cuántos años de casados? 75. ¡75! ¡Vamos! De edad 94. ¿Y usted nos quiere decir su edad o no nos quiere decir su edad? 90. 94 y 90. 75 años de casados. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? 11. ¿En total? Fíjense bien. ¿Cuántos miembros de familia tienen ellos en total? El señor tiene muy bien clara en su mente 135 miembros de una familia que surgieron de ellos. 11 hijos, nietos, bisnietos y lo que sigue. Felicidades. Muchas felicidades a todos. Gracias. 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 Porque son un ejemplo para las generaciones venideras y para nosotros también. Porque ustedes, ustedes que dijeron sí a su vocación, es el mismo compromiso que nosotros hacemos como sacerdotes. Pidan también para que nosotros seamos prósperos en nuestra vocación, que podamos dar muchos frutos a través del Espíritu Santo, como ustedes dan frutos a través de sus hijos. Que Dios me los bendiga. Déjenme darles, invitarlos a que les regalen una rosa a la que oye su esposa, pero con la misma ilusión como cuando eran novios. ¿Ok? A ver, dénsela. Vamos a ver si sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que él dice, pues ya no me acordaba tanto. Ellos todavía, porque acá están nuevecitos. Dice, pero él no. Ok, gracias. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Espérense, déjenme darles la bendición aquí. Que Dios Padre Todopoderoso derrame sus bendiciones sobre ustedes. Que les permite experimentar muchos años de alegría, de compartir con su familia, con sus esposos. Gracias por decir sí a esta vocación. Que el Espíritu Santo siga derramando sus dones sobre ustedes. Y que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, muchachos. Gracias, gracias. Déjenme decirles algo que tengo que compartirles. Ahorita me acordé por ellos. ¿Ustedes conocen al señor José Jiménez? Sí. Ok. Don José Jiménez también tenía ya muchos años de matrimonio. Bendito sea Dios. Siempre nos estuvo compartiendo eso. Su esposa falleció el jueves. Entonces les pedimos que oren mucho por la familia. Para que Dios les siga fortaleciendo. Que les siga dando esperanza. Pero déjenme decirles algo. Don José sigue viniendo a misa todos los días. Todos los días lo tenemos aquí presente en la misa de las 8 de la mañana. Dando gracias a Dios. Y me están compartiendo todavía. Pues estos últimos meses que estuvo cuidando a su esposa. Que estuvo compartiendo con ella. Con esa misma institución. Con esa misma alegría. Entonces sí se puede. Sí se puede. Hay que poner el proyecto de vida en manos de Dios. ¿No hay otra cosa más? Creo que no. Vamos a ponernos de pie. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes. Y les acompañe para siempre. En la alegría del Señor. Pueden ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. En la alegría del Señor. Estoy dispuesta a lo que quieras. No importa lo que sea. Llámame a servir. Llévame donde los pueblos necesiten tu palabra. Necesiten ganas de vivir. Donde parte la esperanza. Donde parte la alegría. ¡Mu bien! ¡Mu bien! Mi corazón sincero. Para gritar sin miedo. Tu grandeza Señor. Tendré mis manos sin cansancio En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón Llévame donde los pueblos Necesiten tus palabras Necesiten ganas de vivir Con el pal de la esperanza Necesiten ganas de vivir